La idea inició ya que yo soy educadora, entonces yo tenía la idea de tener mi propia institución. Iniciamos como una guardería educativa y poco a poco fuimos creciendo como un preescolar y ahorita tenemos ya una escuela, hasta cuarto grado. Empezamos con cuatro aulas en el 2019, ya después en el 2022, dos años después, construimos siete aulas más y fuimos ampliando el terreno para ya poder tener todo el ciclo de primaria en nuestra institución. El apoyo que hemos tenido con el BAC ha sido perfecto desde el día uno de la creación de nuestro negocio. Hemos contado con una personalización muy enfocada al beneficio de la escuela. Pudimos solicitar el primer crédito de una manera ágil y oportuna y lo mejor es a muy buenas tasas bajo la figura de banca de desarrollo. No ha sido fácil este proceso, pero ha requerido mucho trabajo. Lo importante es que sí se puede lograr, los sueños se pueden lograr si uno es constante, persistente y ama lo que hace.